¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, porque muestra lo que pasa sobre los abortos, sobre las personas ebrias. ¿Está bien eso? Para que la ayuden, la sociedad haga más por esas personas. Eso vino de hoy el trabajo de él. Está muy bien. Me gustó mucho. Yo creo que la obra fue súper buena porque nosotros mismos, que somos mujeres y somos jóvenes, recién vamos a la media y a veces no sabemos qué hacer todo. Nosotros para acá, por hoy, nos olvidamos de cosas bastante específicas y que son temas en que los jóvenes se ven, digamos, imbuidos en el hecho del aborto, el hecho de la tercera edad, que están en contacto también con los jóvenes y el hecho de la gente alcohólica, que no es una realidad que está lejana a ellos. A los chicos les gustó bastante y eso es importante porque tuvo llegada y el mismo hecho de que que ellos pudieran interactuar con el personaje, que eso hace que no solamente sean meros espectadores, sino que participan de la obra y eso es importante. A ellos me gustó. Me gustó bastante el hecho de que pudieran interactuar. Gracias. 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 Gracias.